25, ahí estaremos, ahí con los amigos ¡Fue! Ahí se los está la... José Zavala, ahí está el tío Flajito José El pato de Jesús Zagadino Ahí se los, brother Y ahora la ventana y la brisa Y en adito amor Es como un perfume Que dulce mi alma No respiro ni salga el corazón Porque pienso en ti Siempre, en cada momento Me hacen fantasmas amor Te aspiro de compas Mujer tan temprano Y hoy no puedo estar sin ti Cuando ella derece Le voy a pedir Que no me salga de aquí Llego lo más que hace No puedo yo seguir Estoy hablando solo Me pregunto ¿Cuándo va a llegar? ¿Y dónde está? ¿Dónde está mi amor? ¿Y dónde está? ¿Dónde está mi amor? ¿Y dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi amor? ¿Y dónde está? ¿Dónde está mi amor? Siento frío Siento frío Si se cae Siento frío Si se cae Llega la mañana Llega la ventana Y la grisantina De tu amor Es como un perfume Que es dulce Mi alma Lo respiro Me salga el corazón Porque pienso en ti Siempre, en cada momento Me hace falta Llega la ventana Ya quiero de compras Coge tan temprano Y yo no puedo estar sin ti Cuando ella regrese Le voy a pedir Que no me salga de aquí Conseguro más Que así no puedo yo seguir Estoy hablando solo Me pregunto ¿Cuándo va a llegar? ¿Y dónde está? ¿Dónde está mi amor? ¿Y dónde está? ¿Dónde está mi amor? Siento frío Sin su calor Siento frío Sin su calor ¿Y dónde está? ¿Dónde está mi amor? ¿Y dónde está? ¿Dónde está mi amor? Siento frío Sin su calor Siento frío Sin su calor ¿Dónde está? ¿Dónde está mi amor? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi amor? Siento frío sin su calor Siento frío sin su calor ¿Dónde está? ¿Dónde está mi amor? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi amor? Siento frío sin su calor Siento frío sin su calor ¿Dónde está? ¿Dónde está mi amor? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi amor? Siento frío sin su calor Siento frío sin su calor